Señoras y señores, con todos ustedes, el Reddit. Eso que me lo editen y que parezca el tío de este del beatbox, que lo hace súper bien. Bienvenidos, vamos a empezar con el Reddit, primero leyendo, porque soy un desastre, llevamos tres meses sin hacer el Reddit, sé que son vídeos que funcionan muy bien, sé que son vídeos que le encantan a la gente de YouTube, sé que son vídeos que además le encanta a la gente verlos en Twitch, pero yo hago lo que me sale de los... ¡Cojones! No necesito ir a terapia, yo a las 3 de la mañana. ¿Quién no ha hecho esto por la... antes de dormir? ¡Descansa en paz, Junior! Ya lo vi. ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! los grupos se harán por sorteo el hijo de su puta madre que me tocó de compañero haciendo la exposición que vale la mitad de la nota y me va a costar mucho el hecho de de tener una es que es el hijo de su pinche madre tío que me ha tocado en el grupo de sorteo tío hostia eso me ha pasado recordemos a este hombre feliz por ir a la cárcel me hace gracia porque a muchos de vosotros de aquí del chat os vendría bien un descansito calzonazos el colegio decide repartir consolas ps5 a todos los discapacitados a todos los discapacitados menos habaquis mi amigo el que sacó un 10 en educación física sois muy malas personas y vais a ir al infierno yo no yo no voy a ir al infierno pero vosotros si vais a ir es que una detrás de otra colega me voy a vuestra madre porque cualquier cosa con cascos y mis gafas soy yo me jode porque se parece y me resulta molesto la profe te pone con la musulmana de clase hoy dios mío de mi vida español de españa vamos cuando coño he hecho esta cuando se me ha ido la tanto la ya detectar a real el himno de españa entero pop mi madre no puede ir a la reunión del instituto y le toca ir a mi padre voy a repetir de curso yo puedo decir que usted es una gorda caída en dios gracias porque no usted está gorda así eso es insultarla así eso es delictivo no porque la estoy definiendo usted es una persona que está gorda no estoy diciendo esta gorda asquerosa ni esta gorda yo no me puedo hacer más joven pero usted si puede dejar de ser gorda en operaciones con un endocrino con deporte seguramente que pueda la madre que me parió profesora este trabajo es opcional pero sugiero ya sé lo que va a ser chavales acabo de tener un pequeño problema oye las chicas las chicas me podéis las chicas me podéis confirmar que esto sea cierto es cierto que acabáis así con vuestras parejas si el chocas sino sin el chocas se matan ahí mismo bueno pero esto ya lo hemos visto o tiene algún herido vale 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 pero usted ya lo había jodido a mi reacción es priceless yo deseando que se matasen yo en vez de agarrarles a ellos estaba agarrando a Jordi mi hermana ha venido mi novia a casa está en la habitación mi padre en corto voy a intentar entrar como seas sudamericano te meto perma no me he reído no me he reído al 40% de audiencia latina que tengo aquí ahora mismo quiero que sepáis que no me ha hecho gracia yo el examen estuvo difícil ¿verdad? mi amigo sí sobre todo a la parte de atrás me he muerto me acabo de morir hostia tío no me jodas sobre todo a la parte de mi enorme homúnculo esa es la parte más complicada ¿cuánto daño le hizo la que quería tanto? asis, 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 viajarás asis, 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 asis... Ehh mira, buah, no hay cambio ni nada mira, vaya putas micheleras tenía chaval Dios, estaba como un ceporro, chaval La profe, no se puede comer en clase, los del fondo El huevo está en el punto perfecto, la cantidad de condimento es buena La carne es algo más fina de lo que esperaba, pero está bien No me desagrada en este tipo de hamburguesa El queso es sabroso, es suave Literalmente yo, me gana un niño de 8 años al FIFA y me hace un bailecito en la puta cara Yo con 42 años y 3 divorcios a mis espaldas, hostia Como me entere de quién eres, créeme que no es tan difícil a veces Voy a ir a buscarte y te voy a reventar la cara y te lo juro por mis padres Luego ya me puedes denunciar y puedes hacer lo que quieras Jordi, Jordi, Jordi Wilde Prime, ¿no? ¿Cómo mi abuela cree que soy con las chicas? Todos vosotros en la discoteca Se os caen los cojones al suelo de lo preciosa que es Y no le decís nada porque sois unos cagones de mierda Pobre, le doy la nota a mi padre del examen que dije que no hacía falta estudiar Él con mi cabeza saqué un 0,33 Merecidamente porque sois unos vagos y no hacéis nada Os merecéis que os revienten la puta cabeza Os lo merecéis porque no dais un puto para el agua Soy gordos, feos y vagos Xocas Fitness tras tres sesiones Está on fire ¿Qué cojones acabo de ver? Pasen los nombres de sus ex Nadie estaba preparado para lo que él haría Con la Death Note lo hizo bien Hostia, se la sacó El menos inocente Una chica de Tinder y me dice Pasame una foto tuya Fotografiate Le mando ahí con mi perro Me dice, no, no, una foto tuya con medidas Digo, un 85, casi rubio, como del moro Digo, ¿qué querés? Me dice, quiero ver tu herramienta de trabajo El Adobe Illustrator le pregunto Me dice, no Tu equipamiento Mi minicomponente Me dice, sí, para ver si me podés satisfacer ¿Dónde quedó la confianza? Las expectativas Las ganas de conocer a una persona ¿De qué es esta verificación? Este double check ¿Qué querés? Un comprobante también ¿Querés ver mi pedigree? ¿Querés ver si vengo con los papeles? ¿Querés la BTB? ¿La verificación testicular? Imagínate si yo te pidiera lo mismo, Roxana Si yo te dijera A ver, a ver ese coliflor ¿Cómo viene? Si te dijera A ver, pasame Pasame fotos Del monoambiente Para ver el estado Y los metros cuadrados también Tampoco quiero que le sobre espacio a mi inquilino ¿Esto le habrá pasado de verdad O se lo habrá inventado? Esto yo me creo que haya pasado O sea, yo creo que hay gente que está muy colgada Tanto tíos como tías Y que te piden Oye, a ver, enséñame una foto En la que se te vea el culo Y tíos así Tiene que haber a patatas Y tíos también Que te quieran ver el aparato reproductor Tu enorme coyuntura Que te quieran ver el pasillo ¿Sabes? Seguro que sí Pop, besa un terraplanista Reaccionando a la intro de Universal Demasiado real Mi cara cuando tengo que abrir Google Chrome Para buscar algo Y hay gente a mi alrededor No recuerdo si cerré la pestaña en oculto Hostia, el The Hand Life El profe de matemáticas viendo como tengo el resultado Pero no el procedimiento Eso es que te gusta mucho mirar Cosas que no te corresponden, ¿verdad? Se va la luz en medio de la clase El profesor Vale, calmada y tranquila Velezolanos las manos quietas Hostia, tío Es que no me paréis de pillar en esas, tío ¡Qué buen país es Argentina! O sea... Eso fueron duras Que me estaba re duro y re mamado Y me empecé a hacer vivo con unos narcos Y me dice que un seguridad me sacó Porque ya me iban a boletear Porque estaba, le estaba tomando el pelo de las botas Viste que usan botas puntiagudas Y yo le decía que si eran de cuero de pija Que me den un padre de patadas en el culo Dice que yo le dije eso a los narcos Y que el loco cuando yo dije eso Me agarró y me hizo como que me echó del boliche Porque el security estaba con los que me llevaban del evento Y que me sacó porque dicen que los narcos ya estaban, viste, a punto de... Es que... Es que cómo le dice eso, tío Hostia, qué bueno, coño Además es que esta historia es 100% verídica Porque yo me creo que haga estas cosas La que se pasa posteando y haciendo comentarios sexuales en Facebook y en persona La calladita de la clase Tenéis algo que decir de esto Os pasasteis todo el vídeo mirando mi enorme culo y cómo ha mejorado Shockers en Fallout mod completo Esto es real Dios, huele como un coño Te cagaría en la puta cara Estoy en mi lecho de muerte Esa tía es una puta... ¿Y qué piensas? Le meto cuatro rayitas cuando acabo de comer ¿Quién eres? El Bocas No veas vaya puto... De verdad, coño Cortate, coño ¡Me ha matado! No tiene ningún sentido, tío, de verdad Es asqueroso, da mazo asco ¿Quién es el hijo de p*** que ha hecho esto, tío? Compatible con servoarmadura No, me estás jodiendo Me estás jodiendo Necesito que te quites la servoarmadura Debo bajar en un momento ¿Quién es este? Yo nunca pierdo Qué guapo, tío Hay uno negro ¡Hay dos negros! ¡Tres negros! Qué guapo, tío Es la p***, eh El que ha hecho esto Es el número uno, tío Se llama Niflheim Este tío es el número uno Nochevieja Joder Mi tío Joder, qué buena está la pedroche Mi prima y yo aquel p*** Le perseguirá hasta el fin de sus días a Gemita y a Grefg esto, eh Hago una exposición sobre el machismo No sabía que era en contra No me podéis hacer esto Porque va a coger Irene Montero y me va a hacer otro vídeo Saben que esto es cachona Seguramente cocinando o limpiando la casa ¿Dónde va a estar la hembra de este lagarto? Ahí De verdad, no podéis poner esto ¡Pobre Carlitos! Bien, y tú, guapetón Bien ¿Me mandas una foto tuya? ¿Tú? ¡Qué hermosa! ¡Qué mentirosos son los dos! ¡Ay, qué hermoso! Era el Kenkir que estaba haciendo una broma Profesora, defínete en tres palabras Yo soy de extrema derecha Fascista Machirulo Homófobo Xenófobo Racista Tirilófobo Yo soy todo eso Todo eso Y con todo eso triunfa Dejadme de poner a esto, joder Ok, pero Ok, pero podemos hablar de lo atractivo que es ver a un chico jugar a la Play o a la compu ¡Dios! El puto Papi Gaby, tío El número uno A mí no me digas A porque piensas que me dices ¡Dos por uno en burros! Rafita, Pob, estás cenando con tu familia y tu prima baja por la croqueta que se le ha caído El puto Rafita en su motherfucking prime Esto no sube, tío Yo al ponerme de pie Algo de samba Samba de llaneiros Esto os ha pasado a alguno de vosotros, ¿verdad? Todos en la escuela Yo viendo como el tiro que acabo de hacer va en dirección a la ventana de la clase Me voy de vacación Mi familia, ¿por qué dejó de gritar la llorona? Mi abuelo saliendo del monte Solo cosas de pura enfermedad ¡Paranormal y Milo! Vamos por la calle, pero yo siento que está muy tarde Y yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿El foco? ¿Por qué se...? Yo me cierro en el baño Aquí a mí no estoy más seguro ¿Isa? No Paranormal Esta vez desde la séptima puerta Apareciendo Poseyendo los artilugios Perdóname por verte sin tu permiso Personalmente, Garfield Rojo Actualmente me siento sin aire Siento que me quedo sin aire No No toco en... ¡Qué gordo! Me apetecía chucharlo, la verdad Me parece una mierda Pero me apetecía chucharlo un poco y cogerlo de las orejas Cuando tu mujer va a pedir una pizza y solo marca tres números ¡Qué enfermos hijos de remil putas que sois! Papá, viene mi novia a cenar, ¿vale? Mi padre Tengo como cinco de miopía Cuatro y medio y... Sí, algo así Cinco Y luego tengo atismatismo dos y algo ¿Cuántos dedos te caben en el churro? ¿Cuántos dedos te caben en el churro? Creo que me he mareado un poco Chocas haciendo un kebab Ah, esto ya os lo enseñé el otro día Pero la quería tanto Que daba igual Porque cinco minutos con ella significaban diez horas con cualquier otro Vaya un pro, ¿no? Le presto un bolígrafo a una chica en clase Mi amigo con cero contacto femenino Esto me ha pasado Tengo que reconocer que me ha pasado Feliz día de las madres No hice de comer Traje pollo Si no quieren, coman pito Mamá basada, la verdad El profe se cancela el examen debido al fallecimiento de mi padre con cero El colega menos sensible Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? ¿Ok? Es que Willy es un falton No respeta nada este tío La verdad O sea, no respeta nada Es la realidad